¡Suscríbete al canal! Más de sonreír siento que me haces feliz Quiero accederte siempre aquí Nunca voy a pasar nada con otra mujer Aunque ya a ti me pasa igual, pero quiero que sepas que Siempre te llevo aquí en mi mente Y en mi corazón latente Yo no quiero aquí perderte La mujer que me enloquece Siempre te llevo aquí en mi mente Y en mi corazón latente Yo no quiero aquí perderte La mujer que me enloquece Mujer como tú, ya no hay por ahí Te amo bebé, sabes que es así Recuerda esa vez que te conocí Coloreaste mis días, los cuales eran gris Te miro, me mira, nos hacemos feliz Gracias a mi Dios por tenerte aquí Me inspiré en ti cuando este escribí Vente para acá, bebé, come with me Y cuando no estás, no dejo de pensarte Quisiera tocarte, besarte, mimarte Recorrer tu cuerpo, el cual es un arte Quitarte la ropa, luego calentarte Por toda la vida dispuesto a cuidarte No tengas miedo, no voy a soltarte Si quieres amor, pues no voy a darte Siempre te llevo aquí en mi mente Y en mi corazón latente Yo no quiero a ti perderte La mujer que me enloquece Siempre te llevo aquí en mi mente Y en mi corazón latente Yo no quiero a ti perderte La mujer que me enloquece No pensaba en enamorarme Pero luego te vi llegar Mi mentalidad la cambiaste Cuando te empecé a chamenear Tu mirada y panty de encaje Yo nunca lo voy a olvidar De mi mente tú te agarraste Y ahora no te quiero soltar Te has vuelto a todo lo que quiero Un besito tuyo anhelo Si me tocas yo quedo en cero Si dices que no yo me muero Como quisiera volver a verte Y entre mi brazo tenerte Hacer el amor para siempre Te repito que estás latente Siempre te llevo aquí en mi mente Y en mi corazón latente Yo no quiero a ti perderte La mujer que me enloquece Siempre te llevo aquí en mi mente Y en mi corazón latente Yo no quiero a ti perderte La mujer que me enloquece Es Bling my baby Raptor Yo Jesus Esto es una pieza de colección Tú sabes Ja ja Hip 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 hip痛 hip 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 Gracias por ver el video.